...empieza a jugar y no viaja por un tema de una fatiga muscular, entiendo que de repente se puede juntar, pero también entiendo que han bajado las cargas, le están bajando las cargas en cuanto al entrenamiento físico. ¿Cuál es la preparación para el resto de lo que se les viene en estos partidos, en este cierre? Y sobre todo, ¿qué tanto ha influido ese tema? Porque sabemos que, mismo Nico lo ha dicho, no esconde el tema, dice, se van a lesionar porque nosotros entrenamos así, exigimos mucho, pero se llama la atención que sean tantos lesionados musculares, ¿no? O sea, es atípico y más hoy en este mundo donde todo está medido, insisto, los trabajos. Gracias. Sí, sí. Vos nombraste dos casos particulares que son los de Tessy y el avión. Tessy venía de una inactividad importante por el tema de su lesión en el tobillo y lo del avión es un caso muy particular donde uno hace una análisis de que estuvo, no sé si más de un año parado, sin jugar el avión y uno vuelve y le exige como si fuera que está entrenando normalmente. Y realmente es un chico que está volviendo al avión, es un excelente jugador que nos aporta muchísimo, pero también yo creo que el cuerpo técnico y en conjunto con el departamento médico están siendo medidos porque haces un análisis más profundo de la situación y te das cuenta que estuvo un año y medio parado y le exigiste tres partidos, 90 minutos, que hace mucho tiempo no jugaba. Entonces, en ese caso puede ser normal el tema de la sobrecarga. Después, como decía vos, Nico, es un entrenador que exige, tanto él como su cuerpo técnico, que se mide mucho por el tema de los GPS, de cómo va el entrenamiento, de que si alguno está un poco bajo se le acerca y le dice, che, estás un poco bajo en el rendimiento del día y te piden que puedas subir eso para poder completar los metros, la intensidad que ellos sienten que es adecuado para el día. Pero realmente las cargas se fueron bajando, obviamente cuando pasa este tipo de situaciones las alarmas un poco se encienden y ellos también empiezan a hacer un análisis más profundo de la situación, por eso las cargas van bajando, pero bueno, ahora tenemos 10 días por delante para poder trabajar, para los chicos que están muy bien, dar lo mejor de nosotros, hacer buenos entrenamientos y obviamente para este final del torneo están haciendo un análisis más profundo de cada situación para poder darnos las cargas necesarias para llegar bien a cada partido. Bueno, la convocatoria Fidel siempre a uno lo pone contento porque nos sentimos parte, ¿no? Creo que esto es un deporte colectivo, en equipo y también que a él le vaya individualmente bien es parte del trabajo de todos, ¿no? Más allá de que es un gran jugador y tiene un futuro terrible por delante, todo lo que consigue se lo gana y se lo merece mucho, por eso en primer lugar me pone muy contento. Obviamente prefiero que se quede con nosotros todos los partidos, pero bueno, es parte de su crecimiento, de su carrera individual también y es muy positivo para él. Y la verdad es que, lo dije recién, tenemos una competencia interna muy grande y Jefe es un gran jugador que también tranquilamente puede ser titular. Yo a Jefe o mismo a Omar que ha jugado en la posición de volante no lo veo como un suplente ni como un reserva, sino como jugadores titulares que estamos todos peleando por una posición y sé que Jefe lo hace muy bien y me siento muy bien cuando me toca también jugar al lado de él. Así que bueno, le deseamos lo mejor a Fidel y sé que es jugador que le toque ocupar en primer lugar con los días. Y bueno, creo que como decimos, estos días que vienen son importantes para poder recuperar soldados, ¿no? Los chicos que por ahí sufrieron algunas lesiones que ya están cerca a su retorno, así que para nosotros es fundamental poder enfocarnos un poco en eso, en que ellos puedan sentirse bien y que sumen trabajo. Obviamente algunos están ya en su etapa final, otros tal vez en la mitad de su recuperación y lo que hacemos, los que estamos trabajando, lo que quedamos en campo es poder trabajar, dar lo mejor de nosotros también, ajustar las cosas que tenemos que ajustar de cara a lo que viene, que es la recta final del campeonato, así que bueno, tratamos de no enfocarnos en ver qué cantidad de jugadores somos en campo, sino en dar lo mejor para que salgamos los entrenamientos. Gracias. Bueno, yo creo que analizando un poco la situación, primero entiendo que son fases, que son momentos que les toca pasar, yo creo que a muchos de los equipos les pasa este tipo de situaciones, en mi experiencia también como jugador profesional me ha tocado estar en otros equipos donde a veces parecía también que eran todos juntos los que se llenaban y uno trataba de buscar el problema y realmente lo veo como una fase, un momento que toca atravesar. Pero también ha sido un análisis más profundo de la situación, entiendo que nosotros como equipo hemos conseguido algo importante que fue jugar la final de la conca, poder ser campeón y fuimos el último equipo en irnos de vacaciones, que fueron una semana de descanso donde uno aprovechó y pudo disfrutar cada uno con su familia. Luego volvimos y realmente yo creo que el tiempo de preparación por cómo se dio el calendario tal vez fue un poco corto, analizamos un poco eso y entendemos que siempre la pretemporada es la base de lo que viene por delante, de lo que va a ser todo el campeonato y realmente es una pretemporada muy buena en Toluca, más allá de que fue corta, pero bueno, yo creo que ahora estamos viendo también un poco reflejado lo que fue, digamos, si se lo podemos llamar, el estrés del torneo pasado, la cantidad de partidos que jugábamos y llegó un momento que también la cabeza del jugador se satura un poco y se puede ver reflejado en acciones, ese es un análisis que yo puedo hacer desde mi lugar. Y realmente se trabaja muy bien, la pretemporada fue muy buena, Nico y su cuerpo técnico adaptaron el trabajo al tiempo que teníamos y tuvimos una buena preparación. Después obviamente en la League Cup hubo una baja y después se vio también reflejado un poco en el rendimiento del equipo, tal vez por cómo era la estructura de la liga y de la competición, cómo se dio la preparación y el tiempo que teníamos para trabajar y por ahí se puede ver un poco también reflejado en eso, el tema de las lesiones. Pero bueno, hay que adaptarse, son momentos, son fases. La verdad que tenemos un equipo muy competitivo internamente y se ve reflejado, ¿no? Hoy tenemos las actuaciones buenísimas de Paul, el otro día que León tuvo que entrar a los cinco minutos del partido para poder suplir la baja de Fede y también se vio un gran rendimiento. Entonces creo que, bueno, tenemos que tratar de enfocarnos en lo que viene, en lo deportivo, tratar de entender que son momentos en los que nos toca atravesar con las lesiones, pero dar lo mejor para poder conseguir los resultados que queremos. Gracias.